como es sabido microsoft siempre presiona para que tú te conectes a internet y crees una cuenta en los servidores de microsoft leas audio.com o hotmail o lo que fuere inicie sesión con esa cuenta en windows y tengas no sé qué asociado a esa cuenta porque en realidad esa cuenta no es como una cuenta de google en la cual desde hace muchísimos años tú te creas una cuenta de gmail y tienes acceso a google sites a google drive a blogspot hay un montón de servicios en línea que te ofrece google si fuera así podría estar interesante pero en realidad microsoft no ofrece nada lo que hace es succionar y succionar y no parar de succionar microsoft es un succionador compulsivo entonces cómo hacemos nosotros para instalar por ejemplo windows 11 en esta computadora sin que nos obligue a continuar con una conexión de internet para después obligarnos a continuar con una cuenta de microsoft en línea cómo hacemos bueno estamos instalando un windows 11 en una computadora de yara la hija de fernando compañero de trabajo y amigo y vamos a utilizar en vivo una máquina real no una máquina virtual para mostrarte cómo hacer una vez que tú estás instalando el sistema elegís las opciones de región que te vengan mejor en algún momento muy breve más temprano que tarde microsoft va a presionar y a obligar directamente a obligar a continuar con una conexión a internet y con una cuenta online bueno nosotros vamos a decir las dos cosas que no echa la ley echa la trampa verdad esta parte es una trampa que está buena nosotros tenemos derecho a hacer esto que estamos haciendo entonces vamos a seleccionar el teclado ya que siempre somos spanish y no español no sé cuándo se van a acostumbrar los angloparlantes a que nosotros no somos spanish somos español con ñ bueno ven ya se quiere conectar a una red ya me seleccionó una de las redes que tengo en casa y conectar automáticamente y todo bueno no no como vos ves no hay forma mira no hay forma de volver atrás porque aquí no existe ninguna flechita atrás ni aquí ni en ningún lado no hay botón de cerrar la única opción es poner una contraseña para que este botón next se prenda y continuar bueno ahí es donde vamos a hacer shift f10 peñarol inteligencia observar shift y f10 para abrir una consola y ahí lo tenemos a windows ya lo tenemos ya está ya es nuestro entonces ahí vamos a poner lo siguiente así con mayúscula ob vamos a buscar el backslash alt gr y la tecla que está a la izquierda del 1 ob backslash es decir el signo este no este no el de dividir sino el otro y le vamos a poner bypass nr o bypass nr o si hay y le damos enter ya está un momento va a pasar lo siguiente y tú vas a poder continuar sin introducir las cuentas de usuario y todas esas cosas que microsoft pretende e ainda más vamos a hacer un segundo ahí volvió en no quiero decir volvió en sí entonces le vamos a poner si es la región correcta le vamos a decir otra vez spanish porque windows tiene amnesia cuando le conviene nos llevamos de vuelta con spanish y es vamos a ponerle skip y aquí apareció un botoncito i don't have internet eso es lo que nosotros necesitábamos i don't have internet ahora sigue presionando porque nos dice conéctate ahora para para iniciar para obtener las mejores características ninguna no ofrece nada microsoft esa es la realidad no ofrece absolutamente nada no es google no es una empresa seria en materia de servicios en línea lo único que quiere es que vos te conectes y compartas absolutamente todos tus datos fotos documentos películas documentos de trabajo todo con los servidores de microsoft y eso le vamos a decir que no directamente no entonces vamos a ponerle continuar con la instalación limitada limitada para quién para microsoft no para nosotros limitado para ellos así que si queremos limitarte de bill gates queremos limitarte microsoft la verdad que está notable es algo distinto pero que está buenísimo y ahí continuamos con la instalación como si nada hubiese sucedido acordate entropía binaria software libre para la emancipación digital y procedimientos libres para la emancipación digital un abrazo